Buenas, el día de hoy vamos a ver acerca de canales de distribución Los canales de distribución lo vamos a comenzar a ver ahora y lo terminaremos de ver en el próximo, en la próxima semana en el próximo periodo, parte de esto va a ser en esta y parte en el que sigue nuestro objetivo va a ser para canales de distribución específicamente en esta sesión que el estudiante aprenda los conceptos relacionados con los canales de distribución las funciones y los flujos que deben de tener en los canales de distribución y los niveles necesarios para poder ofrecer el producto o servicio de acuerdo a sus características y el mercado objetivo ahora que es el canal de distribución vamos a ver tres definiciones la primera dice es un medio utilizado para transferir mercancía desde el fabricante hasta el usuario final como le va a llegar esa mercancía al usuario final según Kotler que es el padre de la mercadoteña es tener el producto en tiempo y forma en el momento en el que el cliente lo necesite como quiera que sea hacerlo llegar al cliente en tiempo y forma finalmente Salvador Mercado nos dice el canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que este pase del fabricante al consumidor final o al usuario industrial siempre incluye al fabricante y al usuario final del producto en su forma actual y también al intermediario por ejemplo a los mayoristas y detallistas los canales de distribución pueden crear muchas cosas o sea un canal de distribución mal diseñado te puede incrementar el producto el precio del producto fuertemente por ejemplo si tenemos ahí demasiados intermediarios en el canal pues cada uno tiene que ganar algo de dinero y probablemente no va a dejar que el precio sea el más adecuado para el consumidor ha habido casos en donde o hay muchos casos por ejemplo frutas y verduras en las que el distribuidor gana más que el el que siembra las frutas y verduras por ejemplo hay casos en donde las medicinas por ejemplo en donde los distribuidores de medicinas ganan más que los fabricantes mismos de las medicinas entonces entre las estrategias de los canales de distribución con la finalidad de que el producto o servicio ofrecido lleguen al consumidor final en tiempo y forma se debe analizar quienes son los actores que estarán involucrados buscando que den cumplimiento a las actividades que les correspondan para lograr tener un cliente satisfecho entonces por ejemplo ahí vemos una fotografía de un camión de Liverpool donde te plantea emociones por entregar entonces llega a tu casa llega a tu sala llega a un nuevo colchón etcétera de parte de Liverpool y te emocionas de verlo llegar y es parte de ese canal que también te está haciendo un esquema de comunicación que te dice que Liverpool es el más adecuado y te refuerza el haber comprado con ellos la importancia de las funciones del canal de distribución entonces vamos a ver que los canales de distribución para empezar tienen funciones ahora que importancia tiene primero comprende los medios de transporte que se utilizarán para mover la mercancía si nosotros tenemos nuestra fábrica en Toluca y queremos vender hasta Chihuahua por ejemplo Chihuahua Chihuahua pues necesitas un medio de transporte para llegar hasta allá a lo mejor vas a tener que mandar un trailer completo para que haga pueda llegar hasta hasta Chihuahua o a lo mejor si es poquito pues lo mandas por mensajería o lo mandas por una y media toneladas o sea depende que que tipo de producto estés manejando y que que hagas tú con cuál cuál sea el producto que tú manejes un producto caro a lo mejor va a requerir hasta un servicio de protección especial como Panamericana si manejas joyería a gran escala y mandarlo a una joyería aquí a cercano por ejemplo a Puebla vas a requerir una un esquema especial el otra cosa que tienes que tener en cuenta es el almacenaje que se utilizará de ser necesario a lo mejor conviene que tengas un almacén en Puebla porque continuamente te están pidiendo están solicitando y tienes que estar surtiendo a las tiendas de Puebla entonces tener un almacén puede ser una buena opción para ti la búsqueda de mercados para la compra venta de los productos tener ya mercados establecidos para y estar buscando continuamente ampliar tu mercado para que te puedan comprar tus productos todo eso debe ser apoyado en la promoción y por último tener un producto en el lugar y tiempo que se requieran si el cliente requiere un producto a las 10 de la noche en en la calle de Torres Adalid por ejemplo pues entonces tener un lugar cercano en donde poder llegar con ese producto a ese lugar por ejemplo ahora que ha habido desabasto de productos sanitarios en el debido al COVID pues el gel limpiador el gel sanitante o el los cubrebocas pues los necesitas tener en un lugar determinado los guantes en un lugar determinado para que la gente pueda comprarlos y pueda tenerlos y pueda tener seguridad en lo que está haciendo entonces el tiempo y el lugar son es necesario que se cumpla con esa parte para apoyar para que los canales de distribución funcionen se debe de apoyar de los siguientes flujos de mercadeo uno es del flujo de información que es la recopilación de la información de investigación de clientes potenciales y actuales competidores y entorno del mercado o sea es saber que es lo que está pasando en el mercado si en un momento dado te cambian la jugada saber que pasó saber que es lo que sucedió un flujo de promoción que sería una comunicación persuasiva que se deberá diseñar para atraer a los clientes es también parte de esos canales un flujo de negociación que serían los términos y condiciones para llegar a un acuerdo en el precio final así como los tratos y convenios que serán para hacer la transferencia de la mercancía por ejemplo sabes que yo voy a cobrar el 30% para tu producto yo soy walmart y para vender tu producto voy a cobrar un 30% adicional de lo que tú me vendas ok a ver cóbrame el 25% nada más y y te doy un descuento especial para que de esa manera vendas más circule más y te convenga a ti me convenga a mí va a ser mayor el número de gente etc entonces hay una negociación en eso probablemente con walmart tendrías que ser muy grande para que puedas establecer algún tipo de negociación pero a lo mejor con alguna tienda de menor tamaño o en el caso de la industria pues se puedan lograr negociaciones el flujo de ordenamiento que es la retroalimentación que deberá recibir el fabricante sobre su producto pero del consumidor final o de los miembros que integran el canal entonces nuevamente tener retroalimentación para saber qué es lo que está pasando con mi producto ya no les gustó ya quedó obsoleto qué es lo que está pasando ahí luego viene el flujo de financiamiento fondos financieros que necesitan las empresas o los intermediarios para financiar los inventarios o la propia mercancía todo necesita dinero entonces cómo hacerle para poder tener un inventario para poder pagar los transportes para poder pagar tanta cosa que es indispensable tus materias primas lo que estás tú realizando entonces todo eso requiere un flujo de financiamiento y tiene que estar bien controlado si alguno se atora pues puede atorar al resto de toda la cadena un flujo de enfrentamiento de riesgos es otra parte entonces es otro flujo de mercadeo el flujo de enfrentamiento de riesgos significa toda transferencia de mercancía corre algún riesgo como puede ser deterioro pérdida total no venderse como se tenía previsto entre otros todas estas situaciones siempre deben tenerse contempladas para poder solucionar la situación que se presente qué pasa si llueve choca el camión asaltan al camión tanta cosa que puede suceder este una una situación de que se echa a perder un producto perecedero en fin entonces tienes que tener un flujo para enfrentar los riesgos quién lo va a tomar el riesgo quién va a tener a cubrir problemas vas a tener un seguro qué vas a hacer con eso posesión física es el almacenamiento y movimiento exitoso de los productos físicos desde la materia prima hasta los clientes finales luego viene el pago los compradores pagan sus cuentas a los vendedores a través de bancos u otras instituciones financieras y el título que es la transferencia real de la propiedad de una organización o persona a otra vas pasando la propiedad a diferentes a diferentes personas hola ahora cuáles son los objetivos de los flujos y cuál es su utilidad en los canales de distribución la promoción de ventas qué objetivo qué utilidad tiene la promoción de ventas tiene como fin determinar cómo será la transferencia de la mercancía ya sea por vendedores de la misma empresa o a través de intermediarios cómo vas a llevar a cabo cómo vas a vender tu producto publicidad determinar qué tipo de comunicación pagada se utilizará puesto que la publicidad dentro de la mercadoteña tiene varios objetivos la aceptación y reconocimiento de una marca inducir a la compra alcanzar clientes inaccesibles y aumentar el uso del producto servicio al cliente proporcionar al cliente los servicios necesarios como reparaciones devoluciones créditos garantía entregas a domicilio etcétera con el fin de mantener un buen prestigio que ayudarán al productor a incrementar la demanda luego viene el transporte las empresas deben ahorrar grandes cantidades en el adecuado transporte de sus mercancías a través de los canales de distribución adecuados establecidos a veces es bueno tener tu propia flotilla de camiones a veces no lo requieres si puedes alquilarlos o puedes contratarlos en fin que es lo que necesitas que es lo que piensas hacer almacenamiento cuando la mercancía es producida en un lugar distante de donde va a ser consumida es necesario utilizar depósitos o almacenes el almacenamiento por lo tanto proporciona el cuidado de la mercancía y la entrega más rápida estos fueron los objetivos de los flujos y su utilidad tipos de canales de distribución la clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean usualmente parte de la premisa que los productos de consumo aquellos que los consumidores finales compran para su consumo personal y los productos industriales aquellos que se compran para un procesamiento posterior o para usarse en un negocio necesitan canales de distribución muy diferentes por tanto estos se dividen en primera instancia en dos canales de distribución canales para productos de consumo y canales para productos industriales o de negocio a negocio luego ambos se dividen en otros tipos de canales que se diferencian según el número de niveles de canal que intervienen en él entonces vamos a ver algunos tipos de canales canales de distribución para productos de consumo canal directo o canal 1 este viene del productor o fabricante a los consumidores este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios el mismo fabricante le vende a los consumidores luego viene un canal detallista o canal 2 el productor o fabricante le vende a todos los detallistas y estos a los consumidores este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios los detallistas son minoristas los detallistas para que ustedes me entiendan son todas las tienditas por ejemplo los abarrotes son detallistas son en pequeñas tiendas que venden al detalle venden una por una una pieza dos piezas las piezas que tú quieres el contrario de una tienda detallista sería mayoreo entonces una una tienda detallista pueden ser farmacias pueden ser este tiendas de abarrotes y muchas otras de ropa etc que a final de cuentas puedan vender desde una pieza esos son los detallistas el productor o fabricante generalmente cuenta con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas detallistas que venden los productos al público y hacen los pedidos luego viene un canal mayorista o canal 3 entonces el productor o fabricante se lo vende a los mayoristas de estos a los detallistas y estos a los consumidores esto le facilita mucho la situación al al fabricante porque no tiene que estarse preocupando de venderle a cada tiendita en particular sino a lo mejor nada más tiene 10 20 mayoristas a ellos les cobra a ellos los controla a ellos ve cómo están funcionando y de ellos puede en un momento dado estar negociando y estar buscando que vendan más en las diferentes zonas del país de una ciudad etcétera este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios los mayoristas intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al por mayor de bienes o servicios a otras empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos y los detallistas intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes o servicios al detalle al consumidor final de uno por uno de pieza por pieza minoristas luego viene el canal agente intermediario o canal 4 del productor o fabricante a los agentes intermediarios de estos a los mayoristas de estos a los detallistas y de estos a los consumidores este canal contiene tres niveles de intermediarios el agente intermediario que por lo general son firmas comerciales que buscan clientes para los productores o les ayudan a establecer tratos comerciales no tienen actividad de fabricación ni la titularidad de los productos que ofrecen dos los mayoristas y tres los detallistas o sea un intermediario lo único que hace es cobra una comisión nunca es suyo el bien nunca pertenece a él ni tiene el riesgo por esto simplemente agarra y contrata varios mayoristas y en base a eso consigue vender un determinado producto o servicio negocio en el caso de los canales para productos industriales o negocio son parecidos está el canal directo uno es el más usual para los productos de uso industrial ya que es el más corto y más directo por ejemplo le vendes a Ford las llantas es directamente del fabricante de llantas por ejemplo este Goodrich Euskadi o Toyo o cualquier otra le vende directamente las llantas a Toyota a Ford etcétera industrial entonces ahí hay muchas empresas medianas pues tienes distribuidores industriales entonces le manejas por ejemplo papelería y muchos de estos van a poder entregar esa papelería a diferentes empresas o si fueran tornillos la misma historia se lo entregan a diferentes empresas los tornillos y cada una lo va entregando en este tipo de canal bueno en el en el canal este tipo de canal es utilizado con frecuencia por productores o fabricantes que venden artículos estandarizados o de poco o mediano valor también es empleado por pequeños fabricantes que no tienen la capacidad de contratar su propio personal de ventas luego viene el canal agente intermediario o canal 3 entonces el productor o fabricante agentes intermediarios y de esto a los usuarios industriales en este tipo de canal de un nivel intermediario los agentes intermediarios facilitan las ventas a los productores o fabricantes encontrando clientes industriales y ayudando a establecer datos comerciales en este este canal se utiliza por ejemplo en el caso de los productos agrícolas luego viene canal agente intermediario distribuidor industrial o canal 4 del productor o fabricante a los agentes intermediarios de estos a los distribuidores industriales y de estos a los usuarios industriales en este canal de tres niveles de intermediarios la función del agente es facilitar la venta de los productos y la función del distribuidor industrial es almacenar los productos hasta que son requeridos por los usuarios industriales entonces aquí hay una forma para que puedan entender más fácilmente cómo son los diferentes canales sea uno dos tres en este caso los de consumo del fabricante al consumidor sería el canal uno del fabricante al detallista al consumidor el canal dos porque se usan dos dos medios para llegar al consumidor luego el tres es fabricante mayorista y detallista ahí están los tres y finalmente el consumidor y luego nuevamente el industrial son parecidos estas cosas nada más que aplica directamente del fabricante a un cliente industrial pues muchísimas gracias con esto damos esta lección por concluida es cualquier duda al respecto pues se las amplío no no es cierto este estoy para servirles y lo van a aplicar la próxima semana a su empresa a lo que van ustedes a hacer entonces por lo tanto vayan ustedes definiendo que canales serían los más importantes todavía hay muchísimo de que hablar al respecto ahorita es el primer paso y pues adelante buen regreso de vacaciones y que pues que que sea de mucho éxito este final de clases buenas tardes y y